El partido duranguense está al pendiente de la salud de las mujeres, no sólo en este mes de octubre, sino a lo largo de todo el año, así lo señaló la secretaria de gestión del Comité Estatal, Verónica Acosta. El cáncer de mama es uno de los principales casos que afecta a nuestras mujeres y estamos muy conscientes que la parte que nos falta apoyar más es en el lado de la sensibilidad. Si bien los médicos, los hospitales y todo están ocupados en sus tratamientos, una parte que se ha dejado muy de lado es la parte de sensibilizar a las personas que están al lado o a las personas que comparten con esas mujeres enfermas. Las mujeres no solamente cargan un dolor, sino también cargan y arrastran todavía una marginación porque se sienten que están mutiladas de sus cuerpos y eso las hace tener una autoestima muy baja. Entonces encaminado a ese tema, el partido duranguense se está preocupando ahí por llevarles pláticas, precisamente reiterando, subirles ahí su autoestima que es una de las partes más dañadas. Si bien también en la economía para las familias es una parte que cuesta, que es una gran carga económica, sí creemos que las mujeres necesitan mucha atención pero en el lado de su autoestima, porque desgraciadamente el cáncer pues no solamente te daña el cuerpo, sino también te daña la mente, la percepción de que al tener cáncer de mama eres menos mujer que cualquier otra, la falta de sensibilidad de los compañeros, la falta de ansiedad de las mujeres, amigas que no entienden por la situación que se está pasando, es una parte en la que estamos trabajando mucho para hacer conciencia en general en la ciudadanía, en el tema que no es nada más una enfermedad, sino todo lo que lleva alrededor la situación para poder apoyarlas.